Parece ser que el buen tiempo no ha acompañado a la hija de Antonio David Flores, Rocío, que se dirigía esta mañana hacia Madrid para hacer una sesión de fotos, posiblemente para alguna de las marcas con las cuales trabaja y de las que promociona en su red social de Instagram. Por otro lado, Manuel Bedmar, su novio y actual pareja, colgaba esta entrañable foto de él junto a su hermano David Flores. El resultado final de acabar una sesión de fotos en Madrid, empapada en la calle, pues nada, un bonito día ha quedado hoy. Me voy a mi casa, pues así. ¡Suscríbete al canal!